¿Qué es el coronavirus? ¿Le paso la palabra, presidente? ¿Podemos avanzar? Perdón. Bueno, mi tos alérgica. ¿Le paso la palabra, presidente? Bueno, mi tos alérgica. ¿Le paso la palabra, presidente? Correcto. Correcto, bueno. Toma un poquito de agua. ¿Le paso la palabra? ¿Qué es tuالم? ¿Le paso la palabra? ¿Le paso la palabra, presidente? ¿Le paso la palabra, presidente? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.